Este estudio técnico en el año 2017 fue de 2.200 pesos, arrojó este estudio. El municipio decreta en ese entonces 2.200 pesos con la tarifa para el servicio del transporte público colectivo en la ciudad de Montería. En el año 2018, el estudio técnico arroja una tarifa sugerida de 2.300 pesos. La administración municipal, en aras de no afectar un poco el silio de los monterianos, se reunió con las empresas transportadoras del transporte público colectivo y les sugirió no aumentar la tarifa para el año 2018. Las empresas transportadoras asistieron a la petición de nuestro señor alcalde y no aumentaron un solo peso en el año 2018. La tarifa técnica y quedó en 2.200, lo mismo que venía desde el 2017. La tarifa técnica o el estudio para el año 2019 fue de 2.400 pesos, que es la que vamos a otorgar este año. Parte de la administración municipal se hizo también unas sugerencias a las empresas para que se mantuviera o se incrementara a lo sumo en 100 pesos. Sin embargo, hay que decir que como no hubo un aumento en el año 2018 y algunos argumentos técnicos por parte de las empresas transportadoras sugirieron a la administración municipal se le otorgara la tarifa que se dio en el estudio técnico. En ese sentido, nosotros como administración municipal atenderemos el llamado y se estará dando la tarifa de 2.400 pesos, teniendo en cuenta que en el año inmediatamente anterior no hubo alza alguna, a sabiendas que el estudio de 2.300 se mantuvo en 2.200. Entonces, primer punto pues, se otorgará un aumento de 2.400 pesos para la tarifa del año 2019 del transporte público colectivo.